A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4... No, 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 no. Tiempo, 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 tiempo. Yo soy el DJ, aguantame, aguantame, aguantame. El hay que rapea. Este es el mazoquito, este es el mazoquito. Yo soy el presentador. Vamos, a la 1, 2, 3, 4, 5. Rábame a mi primero, espérate, a mi primero. Estamos aquí en la esquina de Lula. Versus Chris versus Cabal. Ya Diego, estás ahí. Dale, Chris, dale, Chris, dale. Agarratame. Guay, guay, guay. No te voy a ir grabando. No, me tiro, me tiro... 1, 2, 3, 4, 5... Yo, yo... Cuál es Maduro? Tu sabes, yo soy Grino Sandoí Tapirulo. Yo soy Lavala, yo estoy flaco, yo estoy opaco. Como que dices en el yeso... Dice el Novato. Pero estate quieto, compay, yo tengo un peso. Ahora mirándolo bien, este loco tiene un yeso. pero no sé por qué lo dijiste tú, una camita de esta vaina es más gorda que tú. Es así, los rayos de esta vaina es más gorda que tú. Es un aplaudo, eh. Hmm, 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 hmm. No, esa no es un vídeo reo. Hmm, hmm, hmm. Yo te voy a explicar mi hermano, es que yo río, por qué coge tú me fui a hablar otra chile con el cerquillo. No se río, no se río. No se río. jajajaja jajajajaja ojajajajaja el peleador es gringo , es gringo es gringo yo 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 date quieto si te toques yo te guindo tu eres moreno yo soy blanco o sea el gringo asi que date quieto y te quejas como te guindo el bajo tuyo sobresale todo lo de pichingo jajajajaja baca camaradito jajajajaja vamos a dos Sí, estos somos los hermanos, así que preparan a la fila. Tú quieres como chihuila, así que déjame decirte, mi hermano, la parte. Tú tienes las tres letras, B, I, H. Yo tengo las tres letras, B, I, H. Nunca te cabre, no busques que te caches. Te voy sin la verdad, yo te echo un polvo. Se pone treinta por los che y ni así se ve con el delito. ¡Wow! Tú no vas pa' fe, putito, porque te van a borrarte. En esto sucede esa fina y con ese por los che parece una canquina. Así que déjame decirte, con el Nathalie, sí, mátate y espera a Nathalie. Yo voy a esperar a Nathalie, quédate quieto, voy para Uva. Tú sabes que lo que es, tú una vaina, Uva. Tú sabes que la bala no usa bermuda y con esa vaina lo que parece un esquema es de Uva. Así que esto, grábalo, yo no lo quito. Esos son de tu hermana, no me digas que son tubitos. Oiga, lo que es para los más de noche, no de día y ese río, no se le ve. Oiga, qué es lo que es, mi hermano, la encía no se me ve, pero tengo apretas y tú con esos tenis pareces un karateka. Así que déjame decirte que es lo que es, vi, no vamos a dividir, somos así. Váyense de ahí con su bajo, guanabí. Así que estate manso, que en esto yo te guindo, mentira, eres tú, el que lleno a pichingo. Es verdad, yo lleno a pichingo. Dijo una vaina que yo lo dije, di que te guindo. Voy a decir la verdad, palomo, yo no freno. Yo soy blanco, tú no te ve aquí por la luz, porque tú eres moreno. Pero ya te quito con esa pista, lee la atalaya. Cualquiera cree que eres tigre porque las camisas tienen raya. Es verdad, con el alcatel como va a ser, tú nunca me va a vencer. Oye, nadie te va a creer que estamos de lula, sí, y tú vas de bula. Oiga, qué es lo que es, palomo, dígame esto en el crudo. Oiga, qué es lo que es, mi hermano. En esa vaina yo te guayo. Ven acá, Cristo, esa partida, te le hice un caballo. Así que déjame decirte, yo te tengo todo. Pero venga acá, mi hermano, usted es un ladrón. Yo soy un ladrón. Oiga, qué es lo que es, diopaca. Oiga, cualquiera cree que se fajó con una gata. Oiga, que palomo, tú eres una rata y dale tú, tú vira tanqui y él te vira lata. Oiga, qué es lo que es, mi hermano. Ven acá.